monumento a que? es el monumento de que? es el monumento de cepa a la bola Diego, hola a la cámara, Michelle, apá, Ari, hola, es un video, hola man, huevito, no tengo sed, tiene sed, no tiene sordo, por decir en estos lugares si uno quiere sembrar sus parritas de uvas, si puede, o le cobran, si uno quiere sembrar parras de uvas, las parritas, o sea si yo compro por decir un terreno de chiquito, como ahí en la casa de mi tía, Vicenta, pueden sembrar y, pueden sembrar y luego vender, o sea sembraron mucho la demanda no, si, pero mire que no se vende, no, si, es que mucho la da, que regalan las uvas? eh, basto con la gente, porque la verdad, de nombre ya da, de gente, o sea no te, hay personas a personas, si, pero si, muchas partes así, no, pero es por la gente, o sea si alguien viene a Monterrey y es así de que, o sea de que quiere obtener dinero, pues no las va a regalar, no, pero es que también no te regalan eso, no, no, por eso digo de que, si tu quieres, no tienes al revés, Ari, no, va con ese pa allá, pero si tu lo empieces a grabar así, ¿se graba bien? no, no creo, o sea si tu lo pones en la pantalla sale el revés, bueno lo voy a quitar, lo voy a apagar